Cambiar tu celular nunca fue tan fácil. Volvió a Movistar el Plan Recambio. Trae un celular en desuso para que reciclemos y llévate uno nuevo. Tenemos más de 10 modelos de celulares para elegir con hasta un 50% off con tu plan gigante. Vení a nuestras tiendas en todo el país y renovate con el Plan Recambio en Movistar. Sos un star.